¿Dónde está el uno? Don Arturo Guerrero, buenas noches. Mi mismo, buenas noches. Mi querido Arturo, tantos matinales sin verlo. ¿Hartos matinales? Sí. Bueno, hablemos del matinal. Ah, mira. Tuviste cinco años en Mega, en el matinal. Buenos días a todos. No, pues. Mucho gusto. Sí, el buenos días de acá. Y de la noche a la mañana, fuera. Y te dolió. En una entrevista que dices tú, te sentiste pasada a llevar. ¿Por qué? Bueno, por lo que tú dijiste, fueron cinco años en un programa donde sí, fui parte de la construcción del éxito de ese proyecto. Y tú te encariñas con la gente, tú te encariñas con tus colegas, tú te encariñas con el canal, el público aplaude ese espacio. Y de repente, de un día para otro, te sacan. Eso sin llorar, o sea, que te saquen, te está bien, es sin llorar. Da lo mismo. A mí, lo que más me dolió fue el proceso. Fue el, el... Porque tampoco fue de un día para otro para mí. Sino que fue... Un tiempo que yo fui sintiendo un menoscabo, una... Donde yo fui perdiendo un poco también la confianza, donde... ¿Pero de quién? ¿De todo el equipo? ¿O de gente determinada? No, habían cosas bastante específicas y puntuales, pero no, no viene al caso mencionarlas, no, no... Pero, pero sí, uno sabe cuando te van, cuando ya estás a punto de salir. Entonces, ese proceso fue duro, lo sentí injusto, porque, porque de verdad van mermando tu confianza cuando tú sientes que te van quitando el piso, cuando tú sientes que de pronto hasta te quitan el saludo. No es grato, no es grato. Y de pronto, claro, me dicen ya no más. Pero tú lo percibías. Yo, yo lo percibía, yo lo intuía y finalmente ya quería salir porque no lo estaba pasando bien. Entonces, esa es la verdad, sí. Pero todavía hasta el día de hoy te duele. Bueno, soy de procesos lentos, sí. Los duelos, los duelos son largos para mí y voy haciendo reflexión permanentemente respecto a la situación que uno ha vivido, porque uno también tiene fisuras, ¿no? Y carencias, en fin. Entonces, las cosas te afectan de una determinada manera y tengo conciencia plena de eso. Pero finalmente estoy muy contenta ya de estar acá, ya es un capítulo cerrado y tener la posibilidad de estar hoy día conduciendo y estar a la cabeza de un late que nos está yendo bien acá en TVN, eso me tiene, eso compensa también. Pero de acuerdo, pero tú dejaste una semilla a sembrar que un público que creía, que cree en ti y de repente se cambia. O sea, yo creo que los televidentes y la mayoría de los televidentes vamos confiando en las personas, vamos teniéndolo como la imagen nuestra. ¿Y eso te dolió mucho? O sea, que se subestime al público. Eso duele también. Finalmente, como la gente no entendía por qué y se indignó y... Pero hay uno que espera, que le vayan diciendo qué es lo que está sucediendo, que la persona encargada del programa, o no conozco los detalles, digamos, en el caso del matinal de Mega, pero que alguien te vaya advirtiendo qué es lo que está sucediendo o que te vayan dando herramientas para ir corrigiendo. Lo que es más duro es que todo es como un poco soterrado y es el silencio. Entonces, la televisión es hipersensible y uno se da cuenta, uno se va dando cuenta. Y para las mujeres es mucho más complejo también, porque uno siempre sabe, inconsciente o conscientemente, que tienes una fecha de término, porque te salen más arrugas o por los números, los años que vas a cumplir, en fin. Pero lo que no cuadraba es que el término era en junio y te fuiste en febrero. Lo que pasa es que yo no estaba contemplada, a mí lo que se me dice es que yo no estaba contemplada para el proyecto 2018 y que había un apoyo del canal respecto a eso de la persona que no quiso que yo continuara en el programa. Muchas gracias, Arturo. Gracias, Katita.